Vamos navegando hacia el puerto, en orejas de burro, atento, hay que ponerse en popa, popa cerrada, ahora veis, mantén así la popa, esto es orejas de burro, así es capaz de mantenerlo, clava, hay mucho agrero hoy navegando, ahora depende de la habilidad del patrón, podemos mantener las orejas de burro más o menos tiempo, no es una forma de navegar muy correcta, pero a la gente le llama la atención. que en sortele al último suelo tienes que pagarlas en obraholas. ¡No! Gracias.